Tolerancia cero, una política migratoria que hizo que cientos de niños fueran separados de sus padres y encerrados en jaulas, solos, con los ojos llenos de lágrimas, pero también llenos de angustia y terror por no saber lo que pasaba, por no entender que el odio y la discriminación son el peor de los enemigos. Y es que aunque en este momento el decreto para revocar esa política de separar a los niños de sus padres ya se firmó, la realidad es que nadie sabe cómo se va a aplicar o cómo es que esas familias se volverán a unir. Lo que vivimos hace unos días se ha convertido en uno de los peores episodios, pues el mensaje que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio al mundo fue escalofriante. Hay que recordar parte de la historia para entender que una acción como esta, claro que tiene precedentes históricos. Ahí tuvimos a Hitler quien comparaba a los judíos con animales y ahora la historia se repite con el republicano. Trump nos llama la peste y ha demostrado en un sinfín de ocasiones que a él no le importa nada ni nadie, mucho menos los migrantes. Lo que ocurrió hace unos días es otra llamada de atención a los ciudadanos para que comprendamos que vivimos en una terrible crisis mundial y que en esta ocasión ha involucrado a menores de edad. Pero principalmente es una llamada de atención para las autoridades de nuestro país que debían ser más firmes en sus posturas y así trabajar para poder generar políticas públicas o fichas de intercambio que beneficien a aquellos que vienen huyendo de su país por la violencia, la pobreza y la crisis. El descontrol, el abuso, la incomprensión y el daño es también un reflejo de lo que miles de mexicanos viven en este país al ser ignorados por las autoridades. La separación de familias también está aquí en nuestro propio país cuando no sólo miles de mexicanos cruzan la frontera en busca de una mejor vida, sino también algunos que vuelven y otros que no. Son miles de mexicanos disgregados que siguen esperando respuesta en su lucha por mejores oportunidades. Es indispensable tomar cartas en el asunto pues exigir hacia afuera es bueno, pero lo que resulta necesario es hacerlo hacia adentro también.